¿Y dices como mínimo otro? ¿Hay posibilidades de tener más? ¿Has tenido esos momentos de... son las 3 de la madrugada, estás allí con ella diciendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, 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 mucho, mucho. Yo creo que sí, totalmente. De que te levantas a mitad de la noche, y todavía a día de hoy nos pasa de que no duerme desde que le damos el biberón de la noche hasta que se levanta el siguiente. Pero no, a lo mejor a las 12 y media sí se toma un biberón y hay días que tú te acuestas a las 10, 11 porque estás agotado y que justo la escuches llorando o que la escuches de no, tengo que levantarme, estar con los ojos cerrados sin poder hacer nada y hacerlo todo casi a ciega. Es muy, muy, muy duro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Has notado también cuando eres padre ya empiezas a pensar de otra forma? Estás pensando en cómo es el mundo, el futuro para tu hija y cosas así. Sí, sí. Hablando de España, ¿qué te gusta de España en cuanto al futuro para tu hija? ¿Y qué es la cosa que no te gusta? Es tema delicado, porque es que es complicado, porque la situación que hay ahora mismo en España es muy, muy difícil. Vamos, yo creo que es muy complicada. Sí que es cierto que, por un lado, pienso que al ser una chica, como están las cosas, es mejor que nacer un hombre. Sí, sí, hoy en día, sí. O sea, eso yo creo que es una cosa que va a tener ahí a favor, porque está el tema muy complicado. Pero sí que es cierto, o sea, no he pensado tan a la larga, sí que pienso, es que cada cosa que haga ahora mismo es una cosa que le va a... Somos su mayor referencia a los padres, o sea, si yo ahora mismo decido llevarla a esta guardería o llevarla a esta, es una cosa que ya le va a marcar toda la vida. Y así con todo, entonces, no me he parado a pensar en la España que va a haber dentro de 10, 15 años. Me aterra un poco, la verdad, porque como está todo tan, tan difícil, ojalá, vamos, ojalá me equivoque y vaya todo súper bien, pero como las cosas están tan complicadas, se están poniendo, no lo sé. O sea, sí que es cierto que piensas, a lo mejor, si ves que todo sigue yendo a mal, va a haber que irse a otro sitio a vivir o... Pero sí, es complicado, es muy, muy difícil la pregunta. Sí, sí, claro. ¿Pensarías en vivir en otro país o...? Sí, es lo mejor para ella, sí, sí, sin duda alguna. O sea, yo creo que sí, porque al final es que si veo que aquí no va, vamos, no va a crecer bien o no va a poder hacer todo lo que a ella le gustaría, sí, no me importaría irme a otro sitio a vivir. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a ser padre, ¿Vega es la única o hay planes para...? Hay planes, planes para, mínimo, para que tenga un hermanito o una hermanita, así que no le gustaría, porque, vamos, yo soy, yo tengo una, soy, vamos, soy un hermano de una hermana pequeña y para mí yo creo que es un regalo, que tus padres te den esa oportunidad de tener un hermano de lo mejor que puedes tener en la vida. O sea, al final es una compañía que, pase lo que pase, va a estar ahí siempre. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo pensáis esperar? Pues, o sea, nos vamos a casar para octubre, pues después ya cuando surja, ¿no? Sí, para después de la boda, para poder disfrutar en la boda y todo. O sea, porque esa es otra, porque cuando luego está embarazada, ahora, a día de hoy hay muchas restricciones. O sea, tienes un montón de problemas con la comida, con dónde viajas, porque, vamos, ya nos ha pasado estando embarazada, Elena, que viajabas a algunos sitios en los que a lo mejor no te entendían bien. Me acuerdo en Ámsterdam que estuvimos que pedimos un plato de pasta y no puedes tomar especias frescas. O sea, y pedimos un vacuero de una pasta con orégano, el chico no nos entendió, dijo, sí, sí, no hay problema, es de, o sea, no es natural. Y cuando luego hablamos con otro, nos dijo, sí, sí, esto está todo natural, tal, y se supone que te evitan tomar especias. Claro. Entonces es un poco difícil. Y luego eso, si queremos hacer una, cuando nos casemos la luna de miel y ir a algún sitio chulo, el poder disfrutar sin pensar, a ver si como esto me puede pasar esto, o si me tengo que poner alguna vacuna porque me voy a, claro. Claro, y también el vestido ya está comprado, así que con un bulto no... Queda, queda. A mí, yo no tendría problema, pero vamos, ella sí. Sí. ¿Y qué? Y dices, como mínimo otro, ¿hay posibilidades de tener más? ¿Tres? A mí me gustaría tres, si me va muy bien la vida y es igual, un poco enlazando con lo que hemos hablado antes. Entonces, si tengo yo profesionalmente un buen trabajo, que pueda, vamos, que pueda dar una estabilidad bastante grande a mis hijos, a las dos, yo creo que es algo más sencillo, pero ya tres, ya es buscar una casa mucho más grande, un coche mucho más grande, o sea, ya tienes que tener otro nivel económico mucho mejor. O sea, yo dos, lo veo como algo que en una casa de tres habitaciones, que es lo típico, vamos, aquí lo que hay en España, porque ahora sí que es cierto que encontrar una casa de cuatro habitaciones es muy, muy complicado, cada vez las casas son más pequeñas. Claro. Es más fácil, pero ya un tercero, ya lo veo como ya... Tener ya, necesitas tener bastante más dinero para poder generarlo bien. Sí. Tener ya, necesitas tener bastante más dinero para poder generarlo bien. Tener ya, necesitas tener bastante más dinero para poder generarlo bien.